Bien, chicos, les recuerdo, por favor, hay que poner su asistencia en el chat. Y les recuerdo nuevamente, para aquellos que no pudieron ingresar en la primera sesión, tienen hasta el día de hoy para comunicarse conmigo a aquellas personas que tengan, por alguna razón, algo pendiente. Llámese tarea, examen semanal, etcétera. Por favor, comuníquense conmigo por correo electrónico. Es más fácil y es más rápido para que yo les pueda contestar y resolver. Por ahí, váyanse, por favor, a Tablón. Bueno, les nombré, les di la lista a algunas personas en Tablón. Todo esto que les dije en primera hora está en el Tablón. Para que, por favor, si ustedes los conocen, saben de esas personas, les digan que, por favor, se comuniquen conmigo. Pásenle, por favor, mi correo electrónico para que veamos, pues, algunas situaciones que hay por ahí, ¿no? Y para quienes están al día, no hay ningún problema, nada más es cuestión de que se sigan informando en cuanto a las fechas, porque recuerden que la próxima clase, es decir, el miércoles 23, es nuestra último, o el último día de clases de la materia, de las dos materias que estamos llevando. Entonces, por favor, para que no haya ningún problema a la hora de hacer la evaluación, les pido que se comuniquen conmigo cuanto antes. Ya por ahí respondí unos correos electrónicos y, este, para que ya empiecen a trabajar en lo que tengan pendiente. ¿Sale? Entonces, vuelvo a repetir, esto nada más es para los que tengan algo pendiente. Quien no tenga ningún pendiente, no se preocupe, no pasa nada, estamos todos bien. Por ahí, si ven que dice tarea de vuelta, porque he devuelto algunas tareas, se refiere a que ya fueron tomadas en cuenta, ¿eh? No que las devolví porque estuvieran mal ni nada por el estilo, ¿eh? Se refiere a que ya fueron tomadas en cuenta, ya las revisé y, bueno, o ya las recibí, vaya, ya, este, no hay ningún problema. Obviamente, pues, no he revisado la última que encargué porque, pues, acuérdense que la oportunidad para entregar es hasta el día de hoy a las 8 de la mañana. Por lo tanto, pues, esa tarea aún está pendiente por revisión. Bien, vamos a seguir, entonces. Acuérdense que esta última sesión corresponde a la materia de estructuras socioeconómicas de México. Y para este penúltimo tema, vamos a ver la revolución de la tecnología de la información. Vamos a ver lo que es la información y el poder. Vamos a ver también impacto de la tecnología, que aquí hay mucha, mucha, mucha tela de dónde cortar. Informática en las organizaciones, en la sociedad y consumo. Y la computadora en la ciencia, pero sobre todo en los negocios. Sabemos que la computadora en la ciencia ha sido de mucha utilidad, pero ¿qué pasa con la cuestión de los negocios en el caso de ustedes como futuros licenciados en comercio internacional? Vamos a comenzar, entonces, con el primer tema del día de hoy, que es la información y poder. Fíjense que en cuanto a este tema en particular es muy, digamos, subjetivo. ¿Por qué lo planteo como subjetivo? Es subjetivo desde el punto de vista en que cada uno tenemos un punto de vista, un criterio personal acerca de lo mismo. Bueno, probablemente muchos de ustedes, debido a, digamos, a los años que tienen, ¿verdad? No tienen el mismo criterio con respecto a otra persona que ya ha vivido un poquito más de tiempo, que tiene más tiempo en este planeta, ¿no? Entonces, obviamente, como les vuelvo a repetir, el criterio que ustedes tengan es muy válido siempre y cuando ustedes puedan o tengan fundamento acerca de lo que dicen, ¿no? Bueno, este, recordemos que hay un dicho que a lo mejor, no sé si ustedes ya lo hayan escuchado y que está bien dicho hasta hace algunos años, que es la de información es poder. Vamos a ver qué significa este tipo de, este dicho, ¿verdad? Aplicado a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo. Te voy a pedir, Candy Morales, si me puedes leer el primer, la primer viñeta. ¿Tendrás oportunidad? Candy Morales. Sí, buenos días. Buenos días. El primer punto, ¿verdad? Sí, por favor. Afirmar que la información es poder era hasta hace muy poco un cierto, o al menos era una frase seguramente irrefutable, pero al llegar a la era de la sociedad de la información, con la globalización, aquella aseveración, la información es poder. Ha perdido solvencia o merece una reinterpretación con las nuevas tecnologías de la información y la internet. La información abunda, aunque no necesariamente sea fácil conseguirla precisa y suficiente para obtener resultados exitosos con ella, con dicha información. En otras palabras, la información a granel de cualquier tema o asunto puede conducir a la confusión. Ok, muchas gracias, Candy. Bien, lo que les puse aquí no es básicamente, digamos, que tiene que ser tal cual la verdad. Esto que les mencioné o esto que está aquí en pantalla, que se los puse para ejemplificar este tema de información y poder, es una opinión de un periodista, de un especialista, de un cierto diario a nivel nacional. Entonces, él lo que plantea, y fíjense que de entre varias cuestiones o varios planteamientos acerca de este tema, este fue el que más me interesó o el que más, digamos, se presta controversia a poder hablar. ¿Por qué? Les decía yo que había un dicho, ¿verdad? Que anteriormente, pues lo dábamos por bien dicho, ¿no? Que era la cuestión de la información es poder. De hecho, hay un reportero aquí en la zona sur que esa es, digamos, su lema, ¿no? Que la gente informada tiene mayor poder de decisión o tiene mayor poder, algo así. Y realmente tiene mucha razón. Sin embargo, como dice esta persona dentro de su opinión, dentro de su columna para este periódico, hay que tomar en cuenta una cosa. Entonces, anteriormente, ¿cómo es que uno se daba cuenta de la información? ¿Cómo es que uno podía llegar a enterarse de las noticias? A lo mejor no las de aquí de la región o de la localidad, ¿no? Sino a veces las noticias que provenían del otro lado del mundo. Fíjense que hace poco estaba viendo por ahí una información acerca del Titanic y cómo es que al día siguiente, en las ciudades de Nueva York, al día siguiente del naufragio, ya los principales diarios de aquella época ya estaban anunciando el naufragio del Titanic, ¿no? O sea, en ese entonces, cómo un suceso que se llevó a cabo en medio del océano, tuvo, digamos, esa noticia, cómo fue que corrió, ¿verdad?, hacia tierra firme, ¿no? En este caso, Nueva York, y se dio a conocer, ¿no? Cómo tuvo la difusión. Entonces, quiero pensar que a través, por ejemplo, de los sistemas de comunicación entre los barcos, pues, se dio a conocer en algún puerto y a través de código Morse, acuérdense que es lo que más se usaba en aquel entonces, y que a través de algún puerto, entonces, fue que se dio a conocer a nivel mundial, ¿no? Lo del naufragio. Entonces, actualmente, sabemos que si algo pasa en Estados Unidos o en China ahorita en estos momentos, por ejemplo, cuestiones de temblores, inclusive en Japón, o de avisos de tsunami, este, si pasa ahorita en este momento, sabemos que en tiempo real nos llega la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión, con este tema que nos plantea el periodista? ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahorita actualmente el hecho de poder tener acceso a tanta información no nos refleja necesariamente que tengamos nosotros el poder. El poder de qué? El poder de tomar decisiones, el poder de conocimiento, etcétera. Entonces, hay mucha información y las fuentes abundan de sobremanera. Yo siempre he dicho a mis alumnos cuando se trata de proyectos, de hecho, ustedes creo que les mencioné dentro de su proyecto que se basaran en fuentes confiables, o se las di yo, la fuente confiable, porque pueden encontrar de un tema muchísimas versiones, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de ciencia, ¿no? Ayer estábamos viendo la noticia de que hubo una persona con una, con, la segunda persona más bien con un tipo de enfermedad rara que se dio a partir de la prueba de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna contra el coronavirus. Entonces, mucho se hablaba que se iban a suspender las pruebas, mucho se habla de que esa enfermedad realmente era una enfermedad que ya contenía la persona y que a lo mejor no la sabía, etcétera. Entonces, lo cierto es que tenemos actualmente con el coronavirus, tenemos muchísima información y toda esta información, pues realmente a lo mejor no es la que queremos escuchar. Como por ejemplo, que pues ya haya una vacuna 100% segura, ¿verdad? Muchos le apuestan la vacuna de Rusia, pero no olviden que todavía están a prueba. O sea, no hay todavía una que la OMS haya dicho, esta mera es, todavía no la hay. Entonces, este, pues bueno, la información es mucha y nos puede llegar a causar confusión, nos puede llegar a causar estrés, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo actualmente. Nos puede llegar a causar depresión, ¿por qué? Porque el típico de que a lo mejor te sientes mal y ahorita por no querer ir al doctor te metes a internet a buscar tus síntomas y te aparece que es algo muy malo, cuando realmente pues no lo es tanto. Entonces, vuelvo a repetirles, hay muchas fuentes de todo lo que ustedes quieran, de todo lo que ustedes gusten y manden, pero esta misma cantidad de información nos está generando lo contrario, ¿no? En lugar de estarnos generando tranquilidad, de estarnos generando certidumbre, debido a la cantidad exagerada, pues no está siendo su cometido. Inclusive, hasta las mismas fuentes oficiales a veces se ven, digamos, dañadas por hackers que pueden llegar hasta sus fuentes informativas y pueden llegar a publicar cuestiones que pues no tienen nada que ver con lo que realmente es la realidad, ¿me entienden? O sea, pueden llegar a suplantar esta identidad. Entonces, y esto porque nos dice este informe que esto se debe a la globalización, ¿no? Bueno, dice la que se distribuye boca en boca y la que de manera masiva fluye por internet. ¿Por qué medios? Por Twitter, por Facebook, por Instagram, por medio de imágenes, por, bueno, TikTok no se me hace tanto así como informativa. Yo creo que es una red social más de entretenimiento que otra cosa. Bien, entonces, nos dice aquí que lo anterior es la medida que la información que se procesa para generar conocimiento es abundante y disponible. Así se garantiza que no sea como en antaño un bien escaso. Al contrario, la información es mucha y precisamente se requiere de habilidades democráticas para aprovecharla en beneficio de todos. En México, este, voy a pedir por favor que alguien me apoye a leer este último párrafo. ¿Alguien por ahí? A ver, Cristal, adelante. Dice, en México la información pública es un campo de comprensión enorme. No solo abarca todos los registros del quehacer público desde que exista constancia, sino también la impresionante cascada de información documentada que se genera en cada instante en un país de más de 120 millones de habitantes y cuenta con un conjunto de administraciones públicas de los tres niveles de autoridad, la federal, estatal y municipal. Gracias, Cristal. Sí, gracias. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Chicos, estamos hablando, fíjense, de una población de más de 120 millones de habitantes. Obviamente, incluyendo adultos mayores, niños, jóvenes, adultos plenos y demás. Este, tenemos conocimiento que inclusive hay personas que poseen en sus manos a veces hasta dos celulares. Sabemos que inclusive hay niños que manejan redes sociales indebidamente porque saben que, por ejemplo, Facebook no permite que se registren personas menores a 18 años, pero pues cualquiera puede falsear, ¿no? Este, en fin. Entonces, imagínense a qué tantas fuentes de información estamos expuestos. Y aquí lo que nos dice es que México, tan solo dentro de su mismo territorio, tiene una cascada de información como la que nos dice aquí, documentada. O sea, inclusive se pueden alterar documentos oficiales, se pueden alterar imágenes. O sea, se puede hacerla cualquier cosa. O sea, no necesariamente lo que vemos es verdad. Y eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, por eso, si ustedes están en una situación o algún familiar está en una situación en donde constantemente está en el Internet y genere este tipo de situaciones o de comportamientos de estrés, de desesperación, lo más recomendable es que le bajen al Internet. Sean más tranquilos, este, hagan otro tipo de actividades porque sí el hecho de tener tanta información en nuestras manos por medio del Internet, por medio del Facebook, por medio de YouTube, por medio de todas esas cosas, generan sentimientos y generan cuestiones no deseables en las personas. Entonces, aguas con eso, por favor. Entonces, aquí nos dice que hay un conjunto de administraciones públicas de los tres niveles de autoridad, la federal, estatal y municipal, que en sus manos estarían el promover, digamos, el orden de esa información. Sabemos que no se puede o no se ha podido hasta el 100% en el momento, pero son cada vez las voces que piden que se empiecen a legislar, sobre todo por cuestiones de falsas noticias, ¿sale? Ahora bien, como segundo tema tenemos el impacto de la tecnología informática en las organizaciones, sociedad y consumo. O sea, es algo realmente estrepitoso, es algo realmente abrazador lo que estamos viviendo en cuanto a la sociedad y el consumo. Por favor, ¿alguien más que me pueda apoyar a leer el primer párrafo? Yo. Adelante. Los avances tecnológicos y el desarrollo de las telecomunicaciones contribuyeron a diseñar una nueva sociedad, ya que crearon una infraestructura favorable para el surgimiento de un fenómeno histórico trascendental, la globalización, que no es más que un proceso de expansión a nivel mundial de actividades humanas importantes como las económicas, políticas y culturales. Muchas gracias, Lina. Bien, ¿qué pasa? Nuevamente nos encontramos con el fenómeno de la globalización. Si se acuerdan, en clases anteriores vimos la globalización como un tipo de paradigma, como un tipo de imagen mental que bien nos ha traído cuestiones buenas como nos ha traído cuestiones no tan buenas como las que estamos mencionando, con respecto a la cantidad de información. Y en este caso, los avances tecnológicos, habrá voces que lo vean de una buena manera, los avances tecnológicos con respecto a la globalización, y habrá otros que no, y vamos a ver el por qué. Entonces, por favor, ¿alguien más que me pueda apoyar con el segundo párrafo? Sí, yo, Carlos Cantú. Ok, después sigues tú, Nayara, por favor. Sí, adelante, Carlos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. La de Gibson, ¿verdad? Sí, por favor. Otra Gibson. Al referirse a la eficacia de las organizaciones, señala que la tecnología, junto con las opciones estratégicas, la estructura organizacional, los procesos y la cultura, son causas determinantes del éxito organizacional. Además, la capacidad técnica y los conocimientos de los individuos, o sea, la capacidad para aprovechar la tecnología disponible en causa determinante de la eficacia a nivel personal. Muchas gracias, Carlos. Miren, qué importante es lo que acabamos ahorita de escuchar por parte de Carlos en cuanto a las estructuras organizacionales, al éxito organizacional y qué tiene que ver en todo esto la tecnología. Tan solo lo que estamos ahorita viviendo nosotros, a lo que nos estamos ahorita enfrentando en cuanto a los procesos educativos, es realmente sorprendente. Es realmente, bueno, yo creo que hace un año nunca nos imaginábamos que no íbamos a poder salir, que teníamos que tomar clases por medio de la computadora, que íbamos a ver a los maestros por medio de la computadora, o a veces ni verlos, ¿verdad? Yo prefiero en lo personal tenerles la información necesaria en pantalla que me estén viendo, ¿verdad? Hay materias que se prestan y materias que no se prestan. En fin, entonces, muchos de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, hace unos días aquí en Altamira hubo una persona que se dedicó a sortear ciertos aparatos, ¿verdad? Para apoyo de los muchachos que estudian, ¿verdad? En línea, que son todos. Y, bueno, muchachos y niños que no tienen, digamos, la solvencia para poder comprar a lo mejor un mejor celular para bajar aplicaciones o una laptop, etcétera, ¿no? Entonces, dicen por ahí que fueron a un lugar a entregar una computadora y que la entregaron muy bien todo. Obviamente, la intención es muy buena, realmente es un apoyo enorme el hecho de que hayan llevado una laptop a un ejido. Sin embargo, una de las personas llega hacia esta persona, ¿verdad? Y le dice, bueno, ya tenemos la computadora, pero pues ahora el internet. ¿Por qué? Porque están en un lugar en donde no hay ni señal, no tienen el recurso para estar comprando recargas o para poner una instalación de internet, porque a veces los servicios ni han llegado a esos lugares, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo es que de cierta manera, o sea, y algo que está totalmente al alcance de ustedes, ¿verdad? Vemos el impacto, ¿no? Que desgraciadamente no muchos de los niños pueden accesar por estos medios electrónicos. Por eso, yo realmente felicito, felicito a ustedes, los felicito a sus padres que han hecho el esfuerzo, porque ustedes no se queden atrás. A lo mejor es mérito propio de ustedes mismos, ¿verdad? Que ahorraron para comprarse o que están trabajando para comprar o para pagar en internet. Realmente, todo mi respeto y admiración para cada uno de ustedes, porque están llevando a cabo un esfuerzo enorme, ¿no? Que no estaba planteado, no estaba planificado, y realmente son personas muy afortunadas, porque ustedes tienen la posibilidad y hay otras personas que de plano no la tienen. Entonces, realmente, mi respeto, mi admiración para ustedes y para quienes los están apoyando, si en dado caso hay alguien que los apoye, ¿verdad? Entonces, sí es muy, muy necesario la cuestión hoy en estos días de la tecnología para el éxito en una estructura organizacional, llámese estructura de estudios, una estructura social. A lo mejor hay muchos que no se pueden ver, amigos, pero se ven por videollamada o familia, ¿verdad? Aquellas que tienen personas muy susceptibles por cuestión esta de la enfermedad, y que no los pueden ir a visitar, pero por medio de la tecnología se pueden acercar. Quienes están trabajando desde casa también, pues tienen esta opción de no descuidar sus cuestiones laborales, perdón, por medio de la computadora. Y pues, claro, en estas épocas, pues es una bendición tener ahorita trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarlo en la medida de lo posible. Bien, entonces, hablábamos, por favor, Nayara, ¿me puedes leer el cuarto párrafo, por favor? Dice hasta la segunda mitad. Sí, ¿desde el tercero o el cuarto nada más? Bueno, estos dos, al fin que estén cortitos, por favor. Ah, ok. Dice, los avances tecnológicos son poderosas fuerzas del cambio, que si no se entienden o no se aplican, aseguran la pérdida de eficacia organizacional en un plazo cada vez más corto, y en consecuencia, ponen en peligro la supervivencia de la organización. El cuarto punto. Hasta la segunda mitad del siglo pasado, los equipos y bienes de consumo se consideraban algo que debían durar, ya que se invertía mucho dinero en ellos y debían estar en uso tanto tiempo como fuera posible. Léete también el otro párrafo de una vez, por favor. Sí. En los siglos, en los siglos, ah, no. Perdón. En los años 20 del siglo pasado se empezó a concebir lo que conocemos en la actualidad como la obsolencia programada. Esto es el intento por parte del fabricante de un bien o servicio de reducir su ciclo de vida para que el consumidor se vea obligado a adquirir otro similar. Muchas gracias, Nayara. Bien. ¿Qué significa todo esto? Bien, bien importante. En primer término, nos dice, en el primer párrafo que nos leyó la compañera, nos dice que actualmente, y les vuelvo a repetir ahorita, créanme que eso toma muchísimo sentido al decir que los avances tecnológicos son poderosas fuerzas de cambio. Definitivamente. Poderosas fuerzas de cambio. Dice, y aseguran la pérdida, si estas no se aplican, dice, aseguran la pérdida de eficacia organizacional en un plazo cada vez más corto. Es decir, organización que no haya utilizado, que no esté actualmente utilizando la tecnología a su favor, está destinada a su extinción. Así, tal cual. Y como vemos las cosas, créanme que no hay nada más cierto, porque aún no podemos nosotros poner fecha para poder, digamos, terminar con esta cuarentena. Por lo tanto, está cada vez más cerca la posibilidad, más bien, de que todavía llegue diciembre y, pues, primeramente, Dios para todos, que sea igual, ¿verdad?, que podamos estar presentes y que sigamos en la misma situación. Entonces, sí, realmente es lo importante, ¿verdad?, el uso de estos avances tecnológicos, llámense aplicaciones, llámense dispositivos y demás, para que podamos nosotros considerarnos dentro de una organización y hacer un papel, digamos, aceptable dentro de la organización. Ahora bien, estos puntos que están acá abajo son mucho, muy importantes. Fíjense bien, nos decía aquí la compañera en el siguiente párrafo, dice, hasta la segunda mitad del siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado, por ahí de los 1900, en la segunda mitad serían 1950 al 2000, más o menos. Los equipos y bienes de consumo se consideraban algo que debían durar, ya que se invertía mucho en ellos. A lo mejor a ustedes no les tocaron, pero, bueno, de hecho, a ustedes no les tocaron. De hecho, a lo mejor sí, a mí me tocó un tiempo también, pero si lo checan con sus abuelos o con sus papás, quien ya tengan papás, digamos, arriba de 50 años de edad, se darán cuenta que anteriormente era un esfuerzo enorme el que tuvieran televisión en casa. O sea, solamente las familias con mayores recursos, más ricachonas de la zona, tenían estas televisiónzotas, ¿no? Con perillas, donde tenías que pararte a mover la perilla para cambiar de canal y demás. Y eran televisiones o fueron televisiones que, por ejemplo, en el caso acá del sur de Tamaulipas, donde hubo huracanes y demás, hay conocimiento que hubo aparatos que les entró agua, que estuvieron ahí nadando entre el agua cuando se inundó, y que todavía funcionaban después de que bajó el nivel del agua, ¿no? Después de que se fue esta inundación, el agua que causó la inundación. Entonces, se hablan de aparatos, no se habla también de muebles. O sea, buenísimos, carísimos, pero muy buenos. Entonces, aparatos que te duraban prácticamente toda una vida, ¿no? Lavadoras y demás, ¿no? Bueno, en cambio, en los años 20, a partir también del siglo pasado, se empezó a concebir lo que conocemos en la actualidad como obsolencia, y eso no puede estar más representado que por los celulares. Sabemos que cada año, inclusive, mucho se vio, por ejemplo, y creo que un impulsor de este tipo de, digamos, de obsolencias, fueron los creadores de Apple. Sí, con un Steve Jobs que cada año o cada determinado tiempo salía a nivel mundial a presentar los procesos nuevos de los equipos, el famoso iPhone, el iPad y demás aparatos, ¿verdad? Que ellos pudieron, que fueron en su momento pioneros en su área, ¿verdad? Pero cada año salía una nueva versión. Por ejemplo, ahorita vamos en la del iPhone 11S, y luego también, por ejemplo, está la versión 11 del iPhone, pero está la versión económica, la que es más o menos económica, y la de lujo. Entonces, pues, imagínense cuántas variedades hay en el mercado ahorita de iPhone. Y creo que ahorita el iPhone que, digamos, de los más viejitos, creo que es el 7, el 8 o el 6. ¿Por qué? Porque si hablamos de los iPhones anteriores, pues ya definitivamente ya están obsoletos, ya están descontinuados. No hay piezas para reparación, más que, bueno, no hay nada. Entonces, ya olvídense, eso ya es la prehistoria, ¿no? Este, y por ejemplo, hay personas que en mi caso, muy personal, tengo cuatro años con mi celular, y pues ya es tiempo de cambiarlo, porque definitivamente la memoria es muy corta, las actualizaciones cada vez me llenan más la memoria interna, y pues los procesos se hacen cada vez más lentos. Entonces, estamos hablando que cada año, cada determinado tiempo, están saliendo celulares diferentes. Entonces, no duden que haya, inclusive, marcas que se preocupen por ser más accesibles para que todos aquellos que necesitan, que somos todos, de un celular, pues lo puedan, este, comprar, ¿no? Hay marcas muy rimbombantes, como las Apple, como es Samsung. Hay otras a lo mejor de, de un, no tan, no tan rimbombantes, como Motorola, como, este, no se me ve, LG. Hay otras que son un poquito más económicas, como el Cattel. Y hay otras que a lo mejor están entrando en el mercado, son nuevas, pero tienen muy buen potencial, como el Xiaomi, o este, o de otro tipo de marca china, ¿no? Pero bueno, eso, definitivamente esta cuestión de los equipos, de la obsolencia, no se puede ver más reflejado que en la cuestión de los celulares, donde cada año es, este, prácticamente, este, cambian la teclita, la pantallita, el tamaño. O sea, siempre hay una característica que te permite darle una patada al modelo anterior e imponerte la nueva. Las mismas aplicaciones, por ejemplo, que no pueden visualizarse de una misma manera en un sistema operativo anterior que en los nuevos. Entonces, este, olvídense, esto de las cuestiones tecnológicas, realmente, este, pues hay que ir al día, quien puede, ¿verdad? Y que no, pues, otros cuatro años con su celular y, pues, a estar borre y borre fotos y demás cosas y nomás quedarte con lo básico. O, pues, bueno, tener que, este, que consumir, ¿no? A eso estamos ahorita, este, definitivamente expuestos a las sociedades y el consumo, estar consumiendo constantemente. Y, claro, en el caso, por ejemplo, de Apple, inclusive tiene sus propios, este, sus propios accesorios, ¿no? Que no son compatibles con los de otros sistemas operativos. O sea, todavía se hace mucho más la brecha de, este, no a lo mejor de la obsolencia, pero sí, por ejemplo, de la, de, ¿cómo les puedo, cómo les podría explicar la brecha entre un producto y otro? Entonces, quien compra un Apple está condenado, en cierta forma, a comprarse, o un iPhone está condenado a comprarse la computadora, el reloj inteligente de la misma marca, este, los audífonos de la misma marca, este, bajar programas que sean compatibles con ese sistema operativo. O sea, realmente están condenados a comprar solamente productos de esta marca, ¿no? Los demás, pues, son un poquito más amigables, pueden adaptarse a otro tipo de dispositivos, programas y demás, pero en sí esta marca es bastante celosa consigo misma, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, hay tres tipos de obsolencia, de función, de calidad y de deseo. Sobre todo esta de deseo es donde más, pues, bueno, uno batalla más, ¿no? La obsolencia de deseo, el tener un aparato fulanito de tal, un celular en la mano, y al rato sale otro celular, este, con otra cámara, ¿verdad? Que parezca así como, como, hay una enfermedad que se llama tripofobia, me parece que es el miedo a los patrones, por ejemplo, en este caso, los hoyitos o que haya muchos agujeritos o demás, creo que se llama tripofobia. Entonces, pues, un celular así con tipo tripofobia, ¿no? Que tiene muchas camaritas en la parte de atrás, no es que realmente lo necesite, no se dedica uno a tomar fotos profesionales ni demás, simplemente es el deseo de tener el nuevo celular, y ahí es cuando entra tu necesidad o tu obsolencia de deseo, en donde, pues, ya mi aparetito, pues, ya se quedó con una sola camarita, ¿verdad? Y, pues, yo quiero el que tiene como 20 cámaras, ¿no? El que toma de atrás, de adelante, con mucha luz, con poca luz, con nada de luz, o sea, olvídense, para todos ahí. Y, bueno, este, en cuanto a las computadoras, pues, les digo, es un ejemplo también bien, bien, este, aplicable de la cuestión de, este, este tipo de consumo. Dice, la computadora en los negocios, bien, bien importante. ¿Cómo es que la computadora ha mejorado enormemente el funcionamiento de las empresas en sus respectivos sectores? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, la organización de datos, la autosuficiencia, la rentabilidad, la velocidad, investigación y desarrollo más barato todavía, y las ventas. ¿Por qué? Porque en un solo lugar, en un solo dispositivo, yo tengo a la mano, este, todo aquel, este, información histórica, en gráficas, en ventas y demás. Puedo hacer gráficas por medio de la información que contenga en mi computadora. Soy autosuficiente, no necesito recorrer a otras, este, personas o dispositivos más. La rentabilidad, pues, es barata. Este, actualmente no son baratas las computadoras, pero sí están, digamos, puestas a crédito de una manera en que sean muy accesibles. La velocidad, pues, igual, eso también, pues, depende de cada aparato y depende de cada bolsillo. Y, pues, investigación y desarrollo más barato porque, pues, hay más competidores. En fin. Y las ventas, pues, ni se diga. Y, obviamente, pues, esto nos permite hacer desarrollo, más desarrollo de software especializado en negocios y en distintos tipos de negocios. Hay software dedicados a ciber, a la administración de una tienda miscelánea, a la administración de una papelería y demás, ¿no? Ahora bien, las tecnologías de información para, este, a disposición de los negocios. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, los puntos de venta que lea los códigos de barras, por ejemplo, las formas de pago, este, en este caso, electrónicas, por medio de tarjetas electrónicas y bancarias, por medio de, este, del comercio electrónico por internet o por teléfono, por medio de la comunicación electrónica con los clientes y proveedores, por medio de, este, de procesos que nos permiten reducir costos y tiempos de entrega, ¿sí? Y, pues, bueno, las, las TIC, las TIC, se ven en esta cosa, las tecnologías de la información, pues, nos han colaborado, y ahorita, más que nada, de una manera muy, muy importante. Sí, vuelvo a lo mismo. Ahorita, inclusive, en muchas de las tiendas de autoservicio donde vamos, están, inclusive, este, fomentando más el uso del pago con tarjetas de crédito débito que el uso del papel moneda. Esto, pues, debido a la contaminación que poder, este, adquirir este tipo de, de papel moneda, cuando, por ejemplo, no te lavas las manos. Recuerden que una de las medidas para, para afrontar el coronavirus, pues, es el, el, el lavado, este, continuo de manos o el lavado, este, digamos, de gran manera o repetidamente el lavado de manos. Hay quienes, pues, por, por, por falta de costumbre o porque no tienen a la mano el agua o jabón, pues, no lo hacen. Entonces, al momento de estar agarrando el papel moneda, pues, ahí es una fuente o sea, se ha considerado una fuente de contaminación. Por eso, el hecho de que se esté, de alguna manera, haciendo cada vez más común el pago por medio de tarjetas de crédito o débito o por medio de, este, transferencias electrónicas. Entonces, si realmente las tecnologías de la información han ayudado mucho de gran manera al comercio y ustedes, les vuelvo a repetir, como licenciados en comercio electrónico lo van a ver o lo están viendo o inclusive lo usan de manera súper cotidiana, lo que en mis tiempos, pues, no. Yo todavía soy de la vieja escuela en donde prefiero irme con mi cubrebocas y demás, este, encomendadísima y demás al banco a hacer mis pagos o, este, o demás que hacerlos por computadora. Entonces, este, algunos les parecerá a ustedes muy, muy común, muy, este, muy de todos los días como ir a comprar un refresco a la tienda de la esquina. Pero bueno, les digo, los que son de mi generación a lo mejor entenderán que hay cierta desconfianza todavía, ¿no? Para estos procesos. Bien, y algo en donde sé que ustedes son súper, 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 este, especializados, pues, obviamente, son las redes sociales. Las redes sociales son cada vez más y más socorridas al momento de hacer negocios. Y hay redes sociales para todo. Por ejemplo, cada una de las redes sociales, aunque el dueño sea el mismo, en este caso, por ejemplo, Facebook tenga, este, tenga, digamos, dentro de su administración, por ejemplo, las aplicaciones de Instagram, las aplicaciones del Messenger o demás, este, todas van enfocadas a mercados o, sí, mercados, metas distintos. Por ejemplo, sabemos que en YouTube, o perdón, en, en este caso, en Twitter, pues, sí hay transferencia de imágenes o sí puedes utilizar imágenes, pero tu mensaje tiene que ser corto y tiene que impactar en menos de 180, 140 caracteres. Yo casi, la verdad, no lo uso. Entonces, tiene que ser un mensaje corto, ¿verdad? Para que en un solo mensaje, pues, quepa toda tu publicidad, por ejemplo, si estamos hablando de ventas. Si estamos hablando de TikTok, en mi manera muy particular de ver, siento que es una plataforma más, que se presta más para, para la diversión, para hacer videos chistosos y demás, hay quienes lo capitalizan por medio de estas personas, influencers o TikTokers o demás, y bueno, muy válido. Y está el YouTube que te maneja, pues, no imágenes, no texto, pero te maneja video. Entonces, ahí es mucho mejor, digamos, este, el uso para un negocio. Facebook, pues, también por medio de sus anuncios y demás, también te permite tener un acercamiento a tu mercado por medio de estos anuncios, ¿no? pagados. Y, pues, Instagram, pues, básicamente, pues, son por medio de imágenes y, pues, hay productos que se prestan para esto, ¿verdad? por medio de imágenes puedes hacer la publicidad para poder llamar la atención a un mercado y, pues, que estos compren tu producto. Entonces, ¿por qué tener presencia en las redes sociales? Es una vitrina virtual, no te cuesta, puedes poner tu producto ahí a la vista de todos, aproximación a las personas, a tu mercado meta, a tus posibles clientes, atención con los clientes de manera personalizada y en minutos, y, pues, obviamente, la venta de tu producto. Entonces, por favor, chicos, pongan atención en las tareas, son bastante cortas para que puedan continuar con sus proyectos y los puedan entregar en tiempo y forma, ¿sí? Son bastante cortas. Por favor, en la clase pasada, chequen la última diapositiva para que puedan contestar la pregunta correspondiente a la clase anterior. ¿Sale? Nos vemos hasta...